Bienvenidos. Este es un video con el cual vamos a introducir el tratamiento del autor alemán Georg Simmel, propio de los clásicos, considerado o discutido como entre los clásicos. El video va a seguir esta pauta. Primero vamos a presentar los objetivos, la biografía y obras. Vamos a destacar cuatro elementos que suelen reseñarse en la obra de Simmel. Vamos a terminar discutiendo en qué medida Simmel o por qué Simmel es o no un clásico y finalmente la biografía en la que nos apoyamos. El objetivo de este video es introducir al autor en su contexto social e intelectual distinguiendo, destacando cuáles son sus principales líneas del trabajo teórico que realizó. El objetivo, más allá de este declarado, es poder concluir discutiendo por qué Simmel podría ser tratado o no como un clásico y cuál es el origen de esta controversia. Hasta ahora, en ninguno de los anteriores autores tratados en este curso, dudamos o explicitamos una duda de si debían o no ser considerados como clásicos. Simmel es el primero en el cual se presenta esta disyuntiva. La vida y obra de Simmel nació en 1858 y falleció en Estraburgo hacia 1918, víctima de un cáncer de pulmón. Simmel viene de una familia judía donde el padre y la madre habían hecho, hacia mediados del siglo XIX, ese proceso de conversión a que fueron impulsados, incentivados, obligados, de una forma u otra, la gente más destacada de la elite comercial, intelectual, industrial alemana, de la burguesía alemana. El padre se convirtió al catolicismo y la madre al luteranismo. Gior Simmel fue bautizado en la iglesia bautista en Berlín. Gozó de una importante posición económica. El padre, un rico comerciante, que al fallecer, cuando Simmel apenas tenía 16 años, legó a la familia una importante herencia que le permitió dirigirse y hacer estudios universitarios y sustentarse en la universidad durante ese tiempo. Además, a poco de fallecer el padre, fue adoptado por Julius Friedlander, un destacado empresario dedicado a la imprenta, a la divulgación y a la publicación internacional de música culta, del cual Simmel también heredó una posición económica que lo mantuvo en una situación holgada, hasta por lo menos la primera década del siglo XX. Sin embargo, Simmel arrastra por su origen religioso y su aspecto una importante discriminación en el mundo académico, una discriminación que en la Alemania imperial, la Alemania del Kaiser, la Alemania que va camino a la Primera Guerra Mundial, si bien no era extremadamente visible como lo será después, sí existía el antisionismo, el antisemitismo en forma destacada. Y claramente Simmel lo creció. Su carrera académica empieza en 1876, cuando se escribe en la Universidad de Berlín, la Humboldt Universitat. En 1881, apenas cinco años después, obtiene el doctorado en filosofía, con una tesis sobre la naturaleza y la materia en la monodología física de Kant, es decir, un estudio sobre Kant y sobre la metafísica. En 1885, cuatro años después, y luego de muchas dificultades, donde no era aceptado en la universidad como docente, como profesor, obtiene el cargo de Privat Docent. Privat Docent es un cargo, una habilitación universitaria para dictar clases de asignatura, en tal o cual asignatura, a nivel de posgrados, pero recibiendo directamente de sus alumnos el pago de sus clases. Esto hacía que no figuraba en la nómina como empleado de la universidad y dependía de la popularidad de sus clases, de lo cautivante que fueron sus clases, del número de alumnos, a los efectos de poder conseguir un ingreso regular. Dicta clases de varias materias, filosofía, ética, lógica, arte, psicología y también sociología. Tanto sus clases en la universidad como posteriormente las reuniones en sus casas, en su salón, como se denominaba por la época, eran muy populares y atraían a múltiples estudiantes interesados en cuestiones filosóficas y sociológicas, en las cuales van a destacar importantes filósofos, sociólogos posteriores de la época posterior a la Primera Guerra Mundial, como por ejemplo Mannheim, como por ejemplo Lukács, como por ejemplo Bloch, hasta el propio Heidegger. Es decir, su influencia en el mundo intelectual alemán, a pesar de esta posición absolutamente marginal, fue importante para esa generación de jóvenes que se estaban formando al finalizar el siglo XIX y pensar el 20. En 1909, junto a Ferdinand Tönis y Max Weber, funda la Asociación Germana de Sociología, la primera de la cual además Tönis asumirá la presidencia. Por primera vez en 1914, consigue un cargo de profesor en una universidad de provincia, Dimitrofe, Estrasburgo, en ese momento parte del Imperio Alemán, pero con tan mala fortuna que ni bien llega al poco tiempo estalla la Primera Guerra Mundial y Estrasburgo, al estar muy próximo a la frontera y a los campos de batalla, se transforma de universidad en hospital y empiezan sus salones a utilizarse para atender a los heridos de arte. Por tanto, Simmel dejó de dar clases, a pesar de recibir un salario, dejó de estar, digamos, en el escenario y en la popularidad que tenía, había abandonado la vida, la importante vida intelectual en Berlín y eso lo condujo a una cierta depresión. En 1915 gana una plaza en la Universidad de Heidelberg, muy importante, pero de todas formas no se traslada y continúa en la Universidad de Estrasburgo. La obra de Simmel es muy importante, muy extensa, poco después de graduarse ya publica dos obras muy importantes, como fueron La filosofía de la historia y La introducción a la ética. En 1900 se publica su gran libro, que más influencia ha tenido en muchos autores, que es La filosofía del dinero. En 1903 sale como una conferencia que luego es publicada, La metrópolis y la vida mental, que es considerada como un ensayo de referencia ineludible sobre las urbes, las grandes urbes que se estaban conformando en ese momento en Europa, es decir, Berlín, París, Londres, pero también en Estados Unidos con Boston, Chicago y Nueva York. En 1905 publica Filosofía de la Moda, en 1906 La religión, en 1908 aparece lo que es el primer libro fundamental, Sociología, un estudio de las formas de la interacción, y en 1916, ya empezada la guerra, publica Rembrandt un ensayo de filosofía del arte, un análisis de la cultura y de las tendencias espirituales a la cultura, y en 1917, ya enfermo, ya él siendo consciente de que va a fallecer, se aboca a publicar el libro Cuestiones Fundamentales de Sociología, de la cual vamos a hacer también una alusión en la siguiente presentación. Dicho todos estos elementos, conviene ahora revisar por qué Simmel es discutido o discutible que sea un clásico. Primero, es importante hacer una especie de sociología de la sociología, y reconocer que la idea de que en la teoría sociológica hay clásicos, tiene un origen muy concreto, muy particular, que es una obra publicada en 1937 por Talcott Parsons, en Estados Unidos, que se llamó La estructura de la acción social. En esta obra, el autor intentó hacer una síntesis y una producción de una nueva teoría sociológica que vinculara y recuperara los elementos fundamentales del conjunto de sociólogos más destacados de la época que lo habían precedido tanto, sobre todo, en Europa. Parsons escribe esto luego de haber estado haciendo su doctorado en Alemania, en Gelderberg, precisamente. Y en esta obra, Parsons recupera fundamentalmente una buena cantidad de sociólogos y economistas de la época, entre los que están obviamente Marx, está Max Weber, está Alfred Marshall, está Sigmund Freud, pero no está Simmel. En consecuencia, Simmel, de Parsons en más, no está dentro del canon de los clásicos. Pero, como dije hoy, Simmel sí tuvo una cohorte de intelectuales muy importantes, Lukács, entre los marxistas, Bloch, también los primeros autores de la escuela de Frankfurt, Heidegger, como filósofo existencialista, es decir, tuvo influencias intelectuales en la siguiente generación alemana. Pero también las tuvo en Estados Unidos, en lo que se llamó la escuela de Chicago, es decir, la primera escuela de sociología que radicó en la Universidad de Chicago y que tuvo en los estudios de la sociología urbana, la sociología de la cultura y la sociología de la vida cotidiana, los objetivos principales. Para estos sociólogos, Simmel fue muy importante, empezando precisamente por el trabajo de la vida en la metrópoli. Sin embargo, este departamento, a partir de 1930, empezó a decaer, su prestigio empezó a eclipsarse, frente al surgimiento del departamento de sociología de la Universidad de Harvard, donde precisamente estará Talcott Parsons como el más renombrado de los sociólogos. Entonces, está claro que en el primer canon de la sociología, conformado precisamente por esta situación académica en Estados Unidos, ya no en Europa, es donde Simmel queda en una posición discutible. ¿Sí? Es importante resaltar que, más allá de esta coyuntura, cuando decimos que un sociólogo es un canon, estamos diciendo de que su obra es producto de un momento fundamental, de un momento histórico, que se destaca por la manifestación superior de un elemento de la cultura, que se destaca por un hecho fundacional también. En ambos aspectos, Simmel es inseparable de la cultura, del periodo de su época, en el cual también Durkheim y en el cual también Weber están inmersos. Ese periodo de la preguerra, de la Primera Guerra Mundial, que va, digamos, desde fines de los años 1890, que si uno se observa, se están graduando Weber, está graduando Durkheim, está graduando Simmel, está publicando Ferdinand Tönnies, del cual luego no se habla, no se lo contempla como los clásicos. Y en ese ambiente intelectual es donde Simmel produce su sociología y, sobre todo, hay que reconocer la incidencia que tuvo en su caracterización o su inclusión común en el canon por el hecho de no haber estado o haber estado en el lado perdedor, digamos, de la competencia entre universidades entre Estados Unidos, entre Harvard versus Chicago en la década del 30 y no estar dentro de las teorías sociales que Parsons, un enorme sociólogo norteamericano de la primera mitad del siglo XX, es importante que Parsons no le... Esta es la bibliografía que hemos hecho referencia. Muchas gracias.